He buscado siempre aquí una respuesta Esperando en la orilla Y no sé muy bien por qué Solo Quiero ser la hija perfecta Pero regreso a la orilla Y nada que pueda ser Cada amanecer Cada sensación Cada tarde esté Al caer el sol Vuelvo a imaginar Que algún lugar donde te voy Que la línea entre el cielo y el mar Enfrente Y quién sabrá Si más allá Y si el viento que sopla de cola es fuerte Me llevará Si me voy un montón de ruedas Hoy la línea entre el cielo y el mar me llama Y quién sabrá Y quién sabrá A dónde irá Y si el viento que sopla de cola me lleva Sabré al fin yo Que más allá Y si el viento que sopla de cola me lleva